Te voy a enseñar a cómo tener diferentes efectos de sonido Por ejemplo, aquí vas a escuchar aplausos También puedes tener efectos de sonido personalizados Como el que estás escuchando ahorita Toda la mano solamente presionando un botón A ir cambiando estos efectos de voz Y que además te lo puedes llevar a cualquier lado Por ejemplo, ahorita voy a poner un poco más de eco Y no tengo conectado nada O sea, solo estoy ocupando lo que te voy a mostrar a continuación Y entonces en cualquier espacio, en cualquier lugar Vas a poder utilizar los efectos de sonido Los efectos de audio Aquí vas a poder utilizar todos los efectos de audio también Y como repito, sin tener conectado nada Así que si quieres ver cómo se hace esto, empezamos Y bueno, lo que vas a ocupar para esto Es tener unos micrófonos como este de solapita Que tenga su transmisor Ahorita te voy a estar mostrando imágenes También más detalles al respecto El que yo estoy utilizando es de la marca Fulam Esta que tenemos por aquí Viene con dos micrófonos También viene con adaptadores para iPhone y para Android Para que lo puedas conectar directamente al teléfono Y que se grabe el audio del micrófono Cuando tú estés haciendo algún video, ¿ok? Pero pues estos micrófonos al no tener mucha ecualización O poder ajustar estos efectos de audio Los vamos a conectar a una mezcladora de audio Que ahorita también te las voy a estar mostrando Y es esta Mahono Que estás viendo a continuación Está bastante accesible también en cuestión del precio Y tiene muchas funciones que nos van a servir Por ejemplo, las conexiones tiene para dos micrófonos La desventaja aquí es que solamente son de entrada auxiliar Es decir, de jack de 3.5 milímetros No tiene para las entradas un poquito más grandes Para los otros micrófonos Pero para lo que yo lo utilizo no lo necesito También viene una opción para headset Para que tú vayas monitorizando lo que se vaya escuchando Dentro de la mezcladora Tienes cuatro outputs Que no son los que yo estoy utilizando Para hacer la prueba que te hice al inicio Y una salida USB, ¿ok? En un momento te voy a mostrar las conexiones que yo hice Para que todo esto funcionara muy bien Porque me costó un poquito de trabajo Y bueno, otras de las opciones que tenemos aquí Es la ecualización de los graves, de los agudos Qué tanto queremos que se sature también el micrófono Tenemos también el Qué tanto queremos escuchar de la monitorización Si es que lo utilizamos Tenemos la opción de escuchar el eco Y varios efectos de sonido ya predispuestos en la mezcladora Y tenemos los de abajo Que son los que podemos personalizar Por lo que nosotros queramos Y del lado derecho tenemos otros botones Que nos van a servir también para gestionar los efectos de sonido El de pitch es para cambiar los tonos de voz O que se parezca como mujer, como robot Como un hombre muy varonil Sería ese botón Tenemos la cancelación de ruido Solamente la música Loop Y el de slide-chan, ¿ok? Entonces es una mezcladora Como dije, bastante económica Incluso viene con su micrófono Que tenemos aquí Yo no lo utilizo Porque ya tengo este Y a mí me gusta más poderme mover Y que el audio siga estando bien Y con este pues hay que tenerlo siempre En la misma distancia En la misma posición Viene también con su tripié Esto por si quieres tener información adicional De qué viene con este kit de Maono Pero repito Yo solamente utilizo Lo que viene siendo la mezcladora Y otra de las grandes ventajas Que tiene esta mezcladora Es que viene con una batería integrada Por eso yo pude hacer los efectos del sonido Como en el inicio del video En diferentes espacios Entonces te la puedes llevar a donde tú quieras Si es que necesitas grabar algo Y sin tenerte que preocupar Por la fuente de luz O de alimentación Esto te va a rendir un buen rato Entonces esto Yo creo que es un punto Muy a favor de esta mezcladora Y de este método De esta forma de grabar Tanto video como audio Con buena calidad O una calidad decente Y con algunos efectos Si es que tú así lo requieres, ¿no? Y ahora vamos a la conectividad ¿Cómo hice todas las conexiones? Porque no te garantizo Que te vaya a funcionar a ti Porque a mí al inicio No me funcionó Y es que tu teléfono Tiene que ser compatible Con este tipo de micrófonos Yo tengo el Nothing Phone 2 Cuando yo probé esto Por primera vez No me funcionaba Con el teléfono de mi novia Si funcionó Se actualizó el sistema Y ahorita ya es compatible Con este tipo de micrófonos Por USB Así que primero tienes que revisar Que tu teléfono Sea compatible Con este tipo de conectividades, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacer Para que la mezcladora Recoja el audio del micrófono Pase por la mezcladora De ahí Se tengan los preajustes Que tú ya le tengas Y se vaya a tu teléfono Mientras estés grabando Algún video, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer Es conectar Obviamente El receptor del micrófono A la mezcladora Aquí ya viene con su cable De hecho Para que lo puedas tú conectar Es de auxiliar a auxiliar Se conecta sin ningún problema Y aquí digamos Que ya le estamos mandando La señal del micrófono A la mezcladora Ahora tenemos que hacer Que de la mezcladora Se vaya al teléfono Para esto Vamos a tener que utilizar Un cable USB De este normalito Con un USB-C Del otro lado Pues más o menos Tendría que ser así El cable que tú tendrías Que utilizar Y tener un adaptador Como estos Puede ser que solamente Tenga el USB-C Para que se conecte Al teléfono Y ya solamente Un USB Sería lo que necesitarías Pero yo tengo este Que lo utilizo Para otras cosas Tiene lo de HDMI Tiene para tarjetas SD Y demás Pero solamente utilizo Digamos el USB-C Con lo que viene siendo El USB-A Que es el de aquí, ¿ok? Este se va a conectar Al teléfono Y el cable USB Queda conectado aquí Y del extremo Del cable USB-C Este se va a conectar Directamente A la mezcladora Entonces ya tenemos Que el audio Que viene desde mi micrófono Pasa al receptor Del receptor A la mezcladora De la mezcladora Al teléfono Y el teléfono Pues ya capta todo eso Al momento de estar grabando audio O el video, ¿ok? Pues ya sería todo Ya solamente Podrías hacer algunas pruebas Porque a veces funciona A veces no No sé por qué A veces Si se registra muy bien Como la señal Que pasa desde la mezcladora Al teléfono En la mayoría de las veces Me ha funcionado muy bien Pero yo te recomiendo Que monitorices En la mezcladora antes O que hagas un video Para ver si se está grabando Todo bien Y bueno Si tú quieres agregar Audio personalizado O efectos de sonido Que tú decidas Con los botones Que ya te había enseñado Anteriormente Te lo voy a enseñar Ahorita Porque no hay mucha información En internet O videos que te enseñen De esta mezcladora Hay de otra Mahono Que es un poquito Más elevada Un modelo Con más opciones Y con más personalización Pero ya verás Que es bastante sencillo Pero que necesitas Saber algunos truquillos Porque si no No te va a salir del todo Entonces necesitas Que tu mezcladora Este conectada Directamente A tu computadora Para que lo que se escuche En la computadora Veas que también pasa Por la mezcladora ¿Ok? Y ya que sepas Que todo está bien Puedes venir a YouTube A buscar efectos de sonido Yo me voy a meter En este Y el primero Es el El sui De Cristiano Ronaldo Entonces Supongamos que queremos Grabar esa pequeña parte Que aquí vamos a ver Cuanto dura Más o menos Voy a bajar un poquito El volumen O sea Dura Prácticamente Un segundo Es bastante sencillo Creo que puedes grabar Aproximadamente Unos 20 segundos De sonido Pero te voy a enseñar Cómo se va a hacer ¿Ok? Y es que estando En la mezcladora Lo primero que vas a hacer Es activar El botón Que dice Loopback Porque si no Lo tienes activado No te va a funcionar Y una vez que lo tengas Vas a dejar presionado El botón Que tú quieras grabar Si lo dejas presionado Digamos que se va a borrar La grabación Que tenías antes Si se queda encendido Así digamos Que ya lo reseteaste ¿Ok? Después vas a volver A presionar el botón Y va a parpadear Cuando empiece a parpadear Es el momento Que tú vas a poner play A lo que quieras grabar Y cuando termine El efecto que tú quieras grabar Quitas el dedo del botón Y ya se quedará grabado Y yo ya lo hice Entonces si yo ya presiono El botón Ahí está el sí Cabe recalcar que el volumen No es tan alto Pero bueno Ahí ya lo tienes Puedes subir el volumen De todo Y hacer la grabación Para que escuchen Lo más fuerte que se pueda Porque si el sonido Como ves No es tan grande Pero bueno Ahí lo tienes ya Por si lo quieres saber Y como extra Te voy a dar Otro tip Otra función Que tiene esta mezcladora Que a mí me gusta mucho Vamos a cambiar de ángulo Para explicarte Esta otra función Y es que Cuando tú hables Y si tienes música de fondo Se puede hacer Que se baje la música Automáticamente Para que se entienda tu voz Y cuando tú ya No estés hablando Se vuelva a subir la música ¿Ok? Esto creo que es bastante útil Para diferentes propósitos Que tú quieras hacer Si estás streameando Si vas a grabar Un tipo podcast O radio También te va a servir mucho Y esto lo voy a hacer Probando Conectándome Desde bluetooth Del teléfono A la mezcladora Ahora que aprovechando Te digo que el método 2 Para grabar efectos de sonido Es lo mismo que hicimos En la computadora Pero utilizando El audio que sale Del teléfono Por el bluetooth Que le va llegando ¿Ok? Es básicamente lo mismo La cuestión de los botones No tienes que hacer nada más Ya solo te conectas Y listo Ahora vamos a ver Cómo pasa Esta cuestión De la música Para eso tienes que Presionar el botón Que se llama Side Shine Lo dejas presionado Y ya está Y cuando ponga música Ahorita se va a estar escuchando Ahorita ya debió De bajar de volumen Cuando yo estoy hablando contigo La música baja de volumen Tú también puedes irla bajando Desde la mezcladora Directamente Y si yo termino de hablar Ya subió De volumen Y ya con estas otras dos opciones Ya tienes toda la información necesaria Para utilizar este combo De mezcladora Con micrófono Para hacer Bueno Un sinfín de cosas ¿Ok? Y pues ya tienes todo listo Para grabar tus videos Tus podcasts O lo que sea Que tú quieras grabar En cualquier lugar Con un audio decente No es el mejor Porque te digo Este micrófono Tampoco es como el que sea El mejor del mundo La mezcladora Tampoco es la mejor del mercado Pero nos permite Tener un resultado Bastante aceptable Y bastante accesible Que es lo mejor de todo ¿Ok? Te voy a estar dejando En la descripción del video El nombre tanto de la Mahono Y el nombre del micrófono Que yo estoy utilizando Ahora si quieres aprender A cómo utilizar Tu teléfono O tablet Android Para emular Juegos arcade Y cómo utilizar un mando Para que te sientas Como en esos años Donde jugábamos Con esas maquinitas Aquí te dejo El video donde te voy a mostrar Cómo hacer todo eso Paso a paso Es la segunda versión Que yo hago Así que te dejo Aquí este video Para que puedas aprender A utilizar tu teléfono O tu tablet Como un emulador Para juegos retro Dale click